Yeah, yeah, todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y aquí estoy arrebatado Pensando en todas las veces que te lo matí Pensando en todas las veces que tuve pa' ti No sé por qué Diablo me engaño Diciendo que te olvide cuando te extraño Solo comparto memes Ya yo no escribo nada Y no he borrado tus fotos Solo las puse privadas Malditos años nuevos Y lo que me trajo Me abandonaron del trabajo Por estar mirando pa' abajo Pensando en ti Siempre cabipajo Me veo gordito Nada que rebajo No te pases que la vida me ultrajo Pensando en coger un atajo Conocí a alguien Pero no sé a lo que encajo Baby te quiero aunque digas lo contrario Llevo seis meses solitario pero Hoy salí con los muchachos a beber Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco ya va a amanecer Si no prendes la voy a llamar Hoy salí con los muchachos a beber Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco ya va a amanecer Si no prendes la voy a llamar Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Yo le pregunto por ti 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 Yo le pregunto por ti